La dirección de la Policía Turística se prepara para esta temporada. El subcomisario Luis Ojeda habló acerca de cómo se viene preparando esta dirección para la temporada con más concurrencia de personas en la ciudad. La Policía Turística se está preparando con todo, como siempre, hace todos los años. Nada más estamos esperando que termine este servicio cada CUP-8 de diciembre. Una vez que termine este servicio voy a estar recibiendo personal de apoyo de Asunción de la Policía Turística, como mínimo 30 personales que van a estar instalados acá en la dirección de Policía durante toda la temporada para cubrir la Playa San José, San Isidro y Poigán. La Policía Turística está cubriendo también el centro del circuito comercial, también estamos cubriendo las reducciones jesuísticas de San Cosme y Damián, Santísima Trinidad y Jesús de Tabarangüe. Así mismo, nosotros tenemos 17 bicicletas, justamente eso le dije que estoy esperando que lleguen los personales de Asunción que me van a apoyar y van a estar patrullando de bicicletas en las playas. Eso muchas veces facilita el trabajo policial porque bien sabemos que en temporada alta la doble avenida está totalmente embotellada de vehículos, entonces en ese caso cuando hay algún hecho punible en bicicleta puede llegar rápidamente al lugar donde se necesita personal policial. Si viene a un turista acá en Encarnación, si de repente sufre algún hecho punible, entonces la Policía Turística le puede acompañar hasta el lugar donde corresponda para que pueda formular su denuncia, ya sea en el Departamento de Delito Económico o en la comisaría jurisdiccional. De hecho nosotros en el centro del circuito comercial, por ejemplo, siempre hacemos control de personas, de vehículos, de repente hay también personas que poseen órdenes de captura, entonces hacemos el procedimiento de rigor, derivamos la comisaría jurisdiccional y ya de ahí queda a cargo de la comisaría jurisdiccional. Insistió en que los turistas realicen sus denuncias si son víctimas de hechos delictivos como estafas, hurtos o robos en la comisaría jurisdiccional que corresponda. También pueden acercarse a los puestos de esta dirección para ser asesorados y acompañados por los oficiales.